Bendito que esté la evangelista Yolanda Sala que te va a hablar de un video de la evangelista Nanichi Rivera que tiene los pastores molestos, Padre Santo, en estos momentos yo me presento delante de ti Dios mío, dejándole saber al pueblo que tenemos que dejarnos de poca vergüenza y de crítica dentro de los altares, en el nombre del Padre y Espíritu Santo Amén, porque tú nos mandaste a traer qué? Palabra de Dios Entonces, vamos a hablar de sobre que hay video que la hermana coge un video ahí en Youtube de Jezabel, y Jezabel es de la pintura y entonces habla de la pintura y todo eso y ya todo el mundo se ha acogido y se ha recostado eso está en Segunda de Reyes, en el capítulo 9 y versículo 30 entonces todo el mundo, ella se metió dentro del altar y te trae coloreste, el polvo, te trae el iglo te trae la am, te trae el taco te trae el blog, no está ahí, está en diferentes videos, míralo para que vean y planchas entonces, estamos cogiendo el pueblo y poniéndolo tostado, loco ¿por qué? porque Dios no nos mandó a eso Dios nos mandó a traer la palabra y la palabra nos hará libre, ¿verdad? ella tiene ese video en Youtube y tú la ves que la mayoría de las cosas que ella está hablando ahí es crítica Dios no la mandó a criticar a ella, ella la mandó a traer la palabra entonces, ella está hablando de Jezabel y entonces, ella acusa a las hermanas abajo como Jezabel y las pastoras está insultando al pueblo entonces, si tú una vez tú aceptas ahí en el púlpito con esta clase de mensaje te vas a seguir traiendo el mismo mensaje en diferentes videos y diferentes iglesias y gente así, no podemos tenemos que decirle a ella hermano, tú es una sierva de Dios predique la palabra traiga la palabra no traiga crítica porque Dios no la mandó a eso a usted pero vamos viene otro y dice oh, este oh, no este, ustedes lo que quieren que le pase paños tibios no trae la palabra porque el Espíritu Santo es el que hace la obra ¿verdad? entonces, vemos a ella en este video que es popular por los millones de evangélicos que se han ido detrás de ella y la han hecho popular con el video y ella recibe buen dinero porque YouTube le paga ella trabaja para YouTube porque ella tiene su chano ¿verdad? entonces, está bregando con la gente de YouTube y YouTube viene siendo de gente lesbiana quiere decir que se contradicen con la misma palabra ¿verdad? mírala aquí ella predicando ese mensaje yo creo que la mujer de aquí en bala que abre la puerta que se van los hombres dice que Jezabel en lenguaje puestorriqueño en arroyo en abichuela lo que usaba era ma y y aguantame esa ¡Gracias! Ahí te das de cuenta Entonces ella está dentro del altar Trayendo esa clase de mensajes Porque estamos viendo que es Jezabel Donde dice aquí Ella está trayendo Dice La muerte de Jezabel Vino después Jezabel Vino después Jehú y Jehú Jerez Y cuando Jezabel le oyó Se pintó los ojos de antimonio Es una parte donde ella agarró de la Biblia Donde ella la cogió Y le trajo y le metió Todo lo que ella tenía en el mundo Cuando ella era modelo Entonces la gente de la iglesia Ahora están hechos unos puercos Porque al ver que ella le lee estas partes Ya le adurmió Es un éstasis Eso quiere decir que le lavó las mentes a la gente Ahora todo el mundo es cochino Todo el mundo la va a seguir a ella Como si yo me parara El Papa se para el frente Y dice Mire, todo el mundo va a usar Lava toda la mía con la gorrita Y todo el mundo está así con éstasis Ok, lo que tú digas, Papa Porque adoran el Papa Entonces La palabra de Dios No te está mandando Que si lo que tú predicas Tú lo tienes que hacer en tu casa Te está mandando Para que te edifique No para que tú hagas Lo que dice la palabra de Dios Quiere decir Que tú estás refliniendo Lo que ella te está diciendo Que tú hagas La palabra de Dios Te manda hacer Lo que Te manda hacer Lo que el Espíritu Santo Te diga Que le haga Contigo No ella Eso es lo que yo quiero decir No el hombre Es el Espíritu Santo Entonces Ella te está traiendo la palabra Pero le está metiendo de mal Entonces está traiendo crítica A los altares Entonces cuando una persona Empieza a traer crítica Ya tú la dejas Y cuando mira Ya ha cogido Todos los altares Los afrofanas Trayendo crítica Entonces si Dios te mandó A traer palabra ¿Qué haces tú Trayéndole crítica? ¿Verdad que sí? A los altares Entonces estamos Contradeciendo la palabra Y estamos Contradeciendo el evangelio La gente Tanto está Hoy día Nadie sabe Cómo vestirse Cómo arreglarse Porque ella le quitó Las navajas Para afeitarse Las piernas Le quitó El blower Le quitó Las planchas Le quitó Un chorro de cosas ¿Qué? Materialmente Porque la mujer Está materialista Se llama Eso no es espiritual Entonces como el Espíritu Santo Que es santo Se va a meter En todo este materialismo El Espíritu Santo No usa nada Estas porquerías Porque el Espíritu Santo Es santo Fíjate en la palabra De Dios Cuando habla santo Santo Y nosotros tenemos Que ser santos La palabra de Dios No se contradice Hay un pastor Jeríaco Porque ella Tiene casi todos Los videos Con crítica Son diferentes clases Iglesias Donde ella habla De las faldas cortas Ella habla De las faldas rajas Ella habla De que no se pongan Las faldas pecas Ella no dice ¿Cómo anda? Como anciana Porque nadie se puede vestir Hoy día Porque todo lo que ella trae Es más que ropa Zapato Y no está trayendo palabras Entonces eso es lo que está Traje Viendo muchos pastores Que los pastores Están trayendo Este Ambideos Y diciendo Que a mi iglesia No vayan a predicar Esa clase de cosas Si tú no me traes la palabra Dice el pastor ¿Verdad? Porque hay gente Que sin vergüenza Entonces eso es lo que estamos viendo En este video Que ella tiene aquí en YouTube Y se van millones de gente Detrás de ella Porque estos son Los aguaciles de ella Que se le van detrás ¿Verdad? Porque hay gente Que siguen a otra gente ¿Verdad? Y la hacen popular Y sabemos que ella Trabaja para YouTube Entonces este es el video Más favorito Por ustedes Le encanta Ese video ¿Entiendes? Ahí Ahí ella le trae La pintura Y esa Se emociona La mayoría de las que están En el altar La mayoría de las que están En el altar Son mujeres Fíjate Entonces Ella tiene algo en contra De las mujeres Yo creo Yo no sé Que es lo que le pasa Con las mujeres Porque ella está Quitándole cuantas cosas Ahí a las mujeres Entonces tú te fijas Y los hombres ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces ahí los hombres ¿Qué pasa con ellos abajo? ¿Verdad? Entonces la cosa es Que con las mujeres Entonces las mujeres No se van a poder arreglar Entonces tú ves Las muchachas jóvenes Que andan como ancianas Por las carreteras Con faldas bien largas Camisas hasta cajivas ¿Por qué? Porque ya ella Le lavó la mente Y así se mueren De vieja Y nadie se le piga Entonces ¿Por qué? Porque no saben Llevar la palabra Como va Y este mensaje Es el que tiene Todas las iglesias Arrededor del mundo Boca Entonces Y cuando hablamos De la apostasía Entonces Dicimos Ah que te dan la apostasía Pero mira esto Mira esto Ya con todo lo que trajo Dentro de la palabra de Dios Ahí ella Por una apostasía En el mundo completo La gente